¡Tinero! Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi piedra la vieron calar Y en ese sienio que ayer te teníamos avanzada Que no hay que caer, que me caer a la mujer Tú tienes la culpa que yo me borracho Tú tienes la culpa que yo me borracho Sin de mi otra copa, señorita cálida Que quiero tomar Y quiero tomar Que me caer a la mujer No ponemos, no ponemos a bailar Se llama zapato, 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 agujero La curva ya va a empezar La charamba ya va a sonar La curva ya va a empezar La charamba ya va a sonar Yo me pongo mi sombrero y mi pañuelo colorado Yo me pongo mi sombrero y mi pañuelo colorado La curva ya va a empezar La charamba ya va a sonar La curva ya va a empezar La charamba ya va a sonar Y en busca de mi negra La charamba ya va a sonar Y en busca de mi negra Para ir a esa sanidad No ponemos, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh!